Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envío Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos tú y yo solo es pachatas y una bandera Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Excelente que hablen Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo errateo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, yo era tío, yo era tío, yo era tío Pensé que esta es la oscuridad Somos un asunto, ahora es verdad Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza Tu boca como en mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Que ahorita que te he hecho de menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ese a mi casa Bienvenidos al mundo del bellaqueo Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party, mucho bellaco para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis, mami ponte bruta. Y rápido me pongo pati, siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao, que le mete el organo, que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berrefuletes, yeah. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tú ves infanti, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella tequila, mami. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsepear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayoteo a los FLO, W. Dime los flow, wow. Tu gato mamo. Cuando me vio el otra visco low. Te negó y me dijo que sola llegó, wow. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó, wow. Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita Jorge. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste y me activaste, tú te quitaste. Easy, homie. Oh, está escuchando a los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jiz y haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l de shots de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Le gusta salir tarde, te vuelves la tres se activa. Solo con vos con la mano arriba. Villapi como te ella sigue que la baby se activa. Bienvenidas al par. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Welcome to the house of Fletcher como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el paesón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Yo quiero. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres tú. Lamberto, tú eres hija de pu. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres tú. Lamberto, tú eres hija de pu. Todas bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Llévate, uh. Mon amour, jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta. Pensar en ti cuando me acuesto. Pero ahorita no, no imagines el resto. Que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños, chicos, te pediré salir. Esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonto. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Go, 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 chay, tú como dirías lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués. Eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Formula One. Paso de cero a cien, contigo impresioné. De ti me envenené. Yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé. Te juro que volé. Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gustan no sé cuánto. Más que el olor al café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon amusietén, parece un cliché. Pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir. Pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Somos increíbles. Son las seis de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle. Voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero. Que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta. Voy a ir directo a ti. Voy a mirarte a los ojos. No te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir. Esperando un sí. Esperando un kiss. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más que el olor al café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. Me gusta lo de grabar. Solo quiero ir a buscarte. Me da igual. Madre o pare. Solo contigo escaparme. Monamos y bupleamos aquí. Pues nos vamos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!